Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Finalizó en el estadio del Deportivo Cali. El local venció 1 por 0 a Águilas Doradas de Río Negro, lo que le mantiene el liderato al equipo de Alfredo Arias inalcanzable. 16 de 18 puntos, solamente ha empatado en su casa frente a Ambigado. Alfredo Arias, que ya ha ido Agustín Palavecino, hay que pasar la página, hay que suplir la ausencia del argentino. Y aún cuando estaba Agustín Palavecino, pues ha intentado mover el equipo, ha intentado mover las fichas con dos delanteros, con un solo punta, con un 4-2-3-1, 4-4-2, en fin. En seis partidos, pues no es culpa del Deportivo Cali que le haya tocado a algunos rivales de mitad de tabla hacia abajo, a algunos que están peleando descenso. Pero hoy el Deportivo Cali, pues ha hecho lo que tiene que hacer, ganarle a sus rivales, sin contar que le costó un poco frente a Ambigado en su casa, y eso ha hecho que no tenga hoy puntaje perfecto. 16 de 18 puntos tiene el Deportivo Cali, la próxima fecha enfrenta en condición de visitante a Junior, que creo que es el verdadero examen en estas siete fechas. Ya vamos a sobrepasar el 33% del calendario, donde Alfredo Arias ha movido el equipo, ha intentado encontrar el equipo, y más ahora que se le ha ido prácticamente su mejor jugador. Pero hay que destacarle al equipo que ha sobrepasado esas pruebas que ha tenido en algunos partidos, no ha gustado mucho el funcionamiento, la gestación sobre todo, que es la zona, diría yo, crítica. En algunos partidos se ha echado del hombro el equipo John Vásquez, hoy golazo de Michel Ramos, que le estamos pidiendo un poco más, y que tiene la oportunidad de suplir precisamente la ausencia ya de Agustín Palavecino, que no va a estar más. Pero, ¿qué pasó en el partido de hoy? En el primer tiempo, más allá de que el Deportivo Cali lo intentó más, aunque inició con un solo punta, optó Alfredo Arias por meter en medio campo un par de jóvenes. Kevin Velasco, que sigue estando en deuda, unas veces sí, otras veces no. Le estamos pidiendo que se acerque un poco más a lo que generaba Deiber Caicedo. Un Andrés Juan Arroyo, que sigue estando también en deuda, y pues que es una responsabilidad lo que le está pidiendo. Quizás Alfredo Arias no que sea un Agustín Palavecino, pero le falta encarar, le falta ser un poco más atrevido, ser un poco más preciso a la hora de buscar el arco contrario. John Vásquez y Ángelo Rodríguez, que para mí siempre debe estar. Hoy se ofreció como un vértice más, pelea, pivotea, juega de espaldas. En el segundo tiempo se ofreció a ser ese hombre que pelea con los centrales rivales para generar espacios y pivotear para que sus compañeros lleguen a gol. Y pues en el segundo tiempo, bueno, en 90 minutos hay que decir que el rival solamente llegó una vez, un remate de John Pérez y pare de contar. Aunque cuando Águilas se le exigió jugar y luchar el partido en el primer tiempo, pues creo que el Deportivo Cali bajó en su producción. Pero en los números, en el partido completo, en el compacto del juego, creo que Deportivo Cali mereció el gol y mereció un poco más. En los segundos 45 minutos fue un solo de verdiblanco, siete opciones de gol, cuatro clarísimas, más el golazo de Michel Ramos finalizando el compromiso que le permite a la postre ganar el partido. Pero bueno, fecha 7, el próximo miércoles, frente a Junior Partidazo, se puede encontrar el primero frente al segundo de la tabla y va encontrando de a poco el equipo Alfredo Arias, que hoy es inalcanzable en esta Liga Betplay. Liderato y victoria para el Deportivo Cali.